No logra respetar los espacios que estamos generando en las mujeres. Los varones en esta lucha tienen un lugar pero no están acá adentro. ¡Afuera! 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 ¡Fuera! ¡Sí! ¡Se va a necesitarlo, güey! Es el cierre de nuevo encuentro en la ciudad de las mujeres. ¡Afuera! 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 Suele hablarse del feminismo como si fuese una cosa unívoca, como si hubiese un feminismo, cuando lo cierto es que hay al menos tres grandes olas de feminismo y una última expresión post-identitaria que se ha dado a llamar teoría queer. En este video te voy a tratar de explicar de forma muy sintética cada una de estas expresiones. Empecemos por la primera. La primer ola del feminismo tiene sus orígenes en el renacimiento. De esta época eran textos como la ciudad de las damas, la igualdad de los sexos, la mujer honesta. En aquel entonces empezaba a demandarse la incorporación de la mujer al mundo de la sabiduría, al mundo de la academia. Pero la primera ola del feminismo va a irrumpir con toda su fuerza, sobre todo en el marco de las revoluciones burguesas, de las revoluciones liberales del siglo XVIII, Francia, Estados Unidos e Inglaterra. Si pudiésemos hacer un resumen de cuáles son las dos demandas fundamentales del feminismo de primera ola, tendríamos que decir igualdad ante la ley y acceso a la ciudadanía para la mujer. Esto cambió muy rápidamente con el pasaje a la segunda ola. Esta segunda ola fue informada por la teoría marxista. Así como la primera ola fue informada por el liberalismo, la segunda ola del feminismo fue informada por el marxismo y fundamentalmente por la teoría de Engels sobre la familia. Aquella teoría que se plasmó en 1884 en su libro titulado El origen del Estado, la familia y la propiedad privada. Este libro puede resumirse en una frase bien concreta que dice así En la familia el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado. ¿Qué estaba haciendo Engels? Estaba tendiendo un puente entre lo que era la lucha de clases y la lucha de sexos. Pero la mujer tenía que subordinarse a la lucha del obrero para verse liberada del patriarcado por la propia teoría social del marxismo. Esta segunda ola del feminismo fracasó rápidamente sobre todo con la experiencia de la Unión Soviética donde la mujer lejos de liberarse de sus cadenas vio ajustárselas cada vez más. Allí va a nacer entonces la tercera ola del feminismo en occidente fundamentalmente con el libro El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Este libro de 1949 puede resumirse con una frase que es célebre hasta nuestros días. No se nace mujer, llega uno a serlo. Eso significa la aparición de los fundamentos filosóficos de la ideología de género. La ideología de género no es otra cosa que la comprensión antiscientífica de nuestra sexualidad que la desarraiga de sus componentes naturales para dejarle a la cultura un espacio monopólico. La sexualidad pasa a ser simplemente un constructo de la cultura. En esta tercera ola del feminismo va a radicalizarse y va a parecerse cada vez más a un hembrismo. Va a llegar, por ejemplo, Monique Bittig a hablar sobre que en verdad la mujer no existe o Judith Butler a sentenciar que en verdad el sexo siempre fue género. Debemos insistir en que estas últimas expresiones del feminismo tocan más bien lo que es un verdadero hembrismo. Es decir, la otra cara del machismo. Un feminismo que pasa a ser motorizado no por el amor hacia la mujer sino por el odio hacia el hombre. Muchas teóricas feministas de esta tercera ola han escrito cosas realmente espantosas sobre los hombres. Por ejemplo, está el caso de Andrea Dworkin que escribe que todo coito heterosexual supone la violación de un hombre sobre una mujer. Sheila Jeffries que dice, por ejemplo, que cuando una mujer llega a un orgasmo con un hombre lo único que está haciendo es reproducir el sistema del patriarcado. O por ejemplo, Monique Bittig quien afirma que al hacerse lesbiana es contrarrestar el poder político, económico, ideológico de los hombres. Ni que hablar de Robin Morgan que dicen que el odio político hacia el hombre es un honorable acto de toda mujer. O por ejemplo, Valerie Solanas que nos afirma que tratar al hombre de animal es halagarlo porque el hombre es una máquina, es un consolador andante. Al calor de este marco ideológico que ofrecen en las últimas fases del feminismo no debiera extrañarnos porque en todas las movilizaciones del actual feminismo donde revientan todas nuestras ciudades acabamos viendo en los murales consignas como por ejemplo mata a tu novio, muerte al macho, ante la duda tú la viuda y otro tipo de epítetos contra el hombre. Lo que las moviliza es el odio hacia el hombre más que la defensa hacia la mujer. ¿No habrá llegado el tiempo en dejar de llamar a estas mujeres como feministas y empezar a considerarlas como hembristas, que es lo que en verdad son? No, la que reprime y la que agrede es la policía, no las mujeres. ¡Gracias!